La realidad que después del cambio de ministro fue toda una situación de incertidumbre con parálisis en la lista de precios y bueno, a medida que fueron llegando las listas con incremento entre un 10 y un 20% realmente el comerciante está más preocupado por ver cómo recompra la mercadería que vende que en tratar de comercializar. Estamos llegando ahora al día de la niñez y bueno, nos preguntan qué promociones vamos a hacer y realmente estamos más preocupados por lo otro que por generar unas ventas. Esperemos que las medidas que se vayan tomando a nivel nacional realmente apuntalen el sentido de tener un poco de certidumbre a la hora de poder tomar decisiones que es lo que necesita el comerciante. ¿Cómo es detrás del mostrador, o sea, para el comerciante con mayoristas y demás? ¿Y cómo se traduce eso hacia el público? Bueno, la realidad que esa semana o esa semana siguiente es el aumentar a ojo para tener una idea y bueno, pero también tener en cuenta de que el poder adquisitivo de las personas no es el adecuado hoy por hoy. Y bueno, es complicado estar detrás del mostrador tratando con proveedores que quizás hoy te están pidiendo pago anticipado o a 15 días. Y bueno, realmente se hace complicado. Yo lo asemejo este periodo a la pandemia por la incertidumbre que se generaba, no saber a dónde íbamos. Y bueno, realmente esperemos que esto se solucione lo más rápido posible y que, bueno, se estabilice un poco el problema de los precios que trae un montón de problemas. Hacia el público, ¿cómo está el tema de la financiación que era el mayor atractivo, las cuotas sin intereses? Bueno, en realidad nosotros veníamos apuntalados por lo que era billetera Santa Fe. Sigue estando, pero bueno, los 5.000 pesos de retorno hoy que han quedado muy exiguos. Y bueno, todo lo que se pueda vender en cuotas se hace. Las tarjetas de crédito hoy tienen unas tasas altas, pero bueno, hoy la inflación que está rondando el 80, 90%, cualquier tasa que esté por debajo de eso es conveniente.